Mujeres, ¿qué inspira? Se ha tenido que trabajar muy duro y se ha tenido que sacrificar muchas cosas para poder llegar a donde estoy. Sentía una depresión enorme e incluso intenté quitarme la vida. Se dice que de 10 emprendedores en momentos de crisis solo quedan dos. ¿Cómo tú lograste empoderarte y darte a respetar? Uno no puede dejar de soñar y uno tiene que entregarlo todo. Lo único que vence el temor es la acción. Mujeres al Borde, cada sábado a las 11.30 de la noche por Telesistema, un canal de emociones.